Hola, mi nombre es Olga Jasso, soy un ángel Gabriel. Desde que empecé a ser parte del Proyecto Gabriel, apoyando a una mamá a la vez, ha sido una gran bendición en mi vida. He notado que he crecido más espiritualmente porque he tenido la oportunidad de convivir con mi mamá Gabriel en persona, directamente, y aun sin conocerla, he podido mostrarle ese amor que Dios tiene para ella. A veces uno piensa que uno no va a tener el tiempo para dedicarle a una persona en necesidad, pero Dios pone los medios. Es una de las cosas que me ha sorprendido y una de las cosas que he aprendido, que uno solamente es un instrumento de todos esos miedos que tal vez uno pueda tener al decir, sí, me voy a comprometer con una mamá, y uno piensa que a lo mejor no va a tener precisamente el tiempo, el tiempo que es muy limitado, o que no va a tener uno las herramientas para ayudarla, pero Dios provee. Uno ve la mano de Dios trabajando a través de nosotros y más o menos se cumple la palabra de que no hay más alegría en dar que en recibir. De hecho, la alegría que uno siente al dar a su mamá Gabriel no se compara con lo que uno recibe de Dios en esta experiencia. Y yo me reúno con mamá Gabriel. Ella sabe que puede contar conmigo cualquier hora que ella me pueda llamar. Me gusta estar disponible para ella, pero también uno pone el tiempo, ¿verdad?, que uno pueda tener. Cuando yo conocía a mi mamá Gabriel, Ana, noté en ella que había como un resentimiento, como era muy tímida al hablar, pero como fuimos conversando, ella empezó a tener más confianza, y ahorita veo cómo ella se abre, no solamente conmigo, sino con las demás personas. Y eso es algo que solamente se logra Dios trabajando a través de ti, pero solamente escuchándola, o sea, solamente teniendo a alguien para ella, en la que ella pueda confiar, que en la que ella pueda confiar sin ser juzgada, que pueda contar sus cosas. Esa es una de las satisfacciones más grandes y cambios que yo he visto en Ana. Ese tiempo, una persona que se convierte en alguien de tu familia, prácticamente, Dios te lo recompensa. Te lo recompensa al 100 por 1.